Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien. Mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por tu compañía y seguimos nuestro recorrido en el sitio de Vía Salador y me encuentro en el cruce de la avenida José Carlos Mariategui con la avenida Separadora Industrial, lugar donde se ha realizado esta nueva ciclovía en la avenida Separadora Industrial y como pueden ver se ha seguido avanzando en esta parte, en lo que vamos a hacer el presente recorrido a estas horas de la tarde. Bueno, acá todavía no se coloca una placa, seguramente ya pasaran los días y se colocará, pero nosotros vamos caminando y veo que ya han pintado, como ustedes ven, todos los sardineles, está con el color amarillo y acá está el cartel informativo, nueva ciclovía Avenida Separadora Industrial, Vía Salador, conecta con la red actual, longitud de 1.38 kilómetros, tramo Avenida José Carlos Mariategui, es decir, en esta zona donde está partiendo, con la estación 1, la línea 1 al metro de Lima, a la estación Vía Salador, inversión total, 1.527.571.79 soles, beneficiarios 7.300 con el derecho de habitantes, financiado por la Comparación Alemana, implementada por la KFW, ejecuta el consorcio Uber. A ver, vamos a compartir con ustedes cómo se encuentra la presente ciclovía, ahí está la zona de reciclaje, todo lo que son los tachos respectivos, y vamos a realizar la caminata respectiva por esta parte de la Avenida Separadora Industrial. Bueno, acá hay algunos niños que están haciendo uso de los juegos recreativos, qué tal, acá está el sub y baja, y por este lado también han pintado también los laterales, en este caso, los laterales derechos. Estamos en dirección hacia el norte, a mi espalda el sur, el lado izquierdo el oeste, y el lado derecho el este. Al frente está el sector 3, grupo 3. Por este lado está la zona del 6 de agosto. Acá han puesto las piedras y han colocado este adorno. Aunque bien es preferible que coloquen pasto, ¿no? ¿Qué opinión? ¿Ustedes hubieran colocado pasto, plantas, más árboles ahí en ese espacio? Pero bueno, dependiendo ya los estudios que han realizado, por ahora lo colocarán, ¿no? Esta es una subida. Y menciona construcción de ciclovía Avenida Separadora Industrial. Por esta parte han pintado de rojo. Ojalá que dure por la pintura, que con el paso del tiempo se puede despintar. La ciclovía menciona. Va por este lado, aquí hay una curva. Acá hay una bajada. Bueno, acá todavía falta implementar las áreas verdes. Que fueron retiradas tras la obra. Por ahí rompe muelle. Va también pintado de rojo. También se ha ido a la ciclovía. Sigue de frente, por aquí. Cómo cambia, ¿no? Miren. Si vieran los videos anteriores. Bueno, están las señales. Sigue por aquí. Y vamos por aquí ahora. Esta es la Avenida 3 de Octubre. Por aquí llevamos la cola de vía de la línea 1 del metro de Lima. Y seguimos avanzando. Acá todavía falta terminar este tipo de trabajos. Colocar estas... Las piedritas y ese borde. Por este lado está el Instituto Pedagógico... Educación Superior Pedagógico Público Manuel González Prada. Esta es la cola de vía de la línea 1. Bueno, ahorita no hay ningún tren. Ahora están los trenes estacionados. Falta todo esto. Todo esto de esta área verde. Espero que también por esta parte. Sí. Vamos a llegar a cruce con la avenida Simón Bolívar. Vemos el primer puente peatonal. Por este lado ya está el Instituto Julio José Arpello. El Instituto Julio José Arpello. Parte de la estructura del puente peatonal que también fue remodelado y también fue pintado. Acá se hicieron bastantes cambios, pueden ver, puede ser el lado izquierdo. Luego está pintado de rojo. Continuamos acá, pintado de rojo. Acá todavía falta pintar. Ya se cruza por aquí. Y otra curva. Acá todavía falta el pintado. Como pueden ver las obras todavía no culminan. Hoy estamos jueves 7 de diciembre 2023. Al frente está el Zed Pro Víctor Ulcarguas. La zona del 6 de agosto. Ya hay parte del patio taller de la línea 1 al metro de Lima. Han colocado más piedritas, piedras, piedras, piedras redondas, piedras pequeñas y acerrín. ¿Qué tiempo durará el acerrín? El tiempo lo dirá. Hola. ¡Vamos! Tres 10 de agosto, cada hora de transporte también enero y acerrín. Tres 10 de agosto vamoa el acerrín. Tres 10 de agosto. Tres 11 de agosto. Lo miramos. Tres 11 de agosto. Tres 11 de agosto. Lo miramos. Tres 11 de agosto. Tres 11 de agosto. Tres 11 de agosto. Vamos a llegar al cruce ya con la avenida César Vallejo. Como pueden ver acá se han hecho este muro, esta parte del Hospital Ularico Roca. César Vallejo. Y llegamos al cruce de colonia César Vallejo. Bien amigos nos quedamos en esta parte del video, cruce de colonia César Vallejo con la avenida separadora industrial. Muchas gracias por tu compañía, acá continúa un tramo más, ya continuaremos en otro video el recorrido que estamos efectuando a estas horas de la tarde. Muchas gracias por tu permanencia y te espero en la próxima parte. Gracias, nos vemos, chau.